El objetivo de esta asamblea es, se van a plantear en la asamblea los consensos y las propuestas, los consensos y las propuestas, todo el de consensual, si tuviera el caso, en la asamblea convocatoria de la manifestación. Ahora os voy a contar, esto es consenso, y el objetivo de esta asamblea constituyente es que sea el pueblo de Madrid quien decida, si hacemos o no hacemos, un referéndum ciudadano, organizado por el propio pueblo, para que el pueblo del país decida la copatura del Estado. Para que todo el mundo pueda seguir la asamblea haríamos muy bien, todos y todas. todas en poder contar a los miles y millones de ciudadanos y ciudadanas que no están pudiendo estar en la asamblea, ¿vale? Para que todo el mundo se entere lo que pasa aquí, sería bueno que todo el mundo esté tuiteando sin parar todo lo que vayamos debatiendo, ¿vale? Y os doy el tuit, el nombre de Twitter de la asamblea constituyente, ¿vale? La asamblea ciudadana, ¿vale? Arroba, referéndum ya, 14, 1,4 del año en el que estamos, ¿vale? El año en el que el pueblo consiguió un referéndum ciudadano, ¿vale? Referéndum ya, 14. El hashtag, que soy muy hashtag, el hashtag es... El hashtag, hay dos, es almohadilla, referéndum ya, y almohadilla, asamblea, sol. Almohadilla, referéndum ya, y almohadilla, referéndum sol. Almohadilla, referéndum ya, y almohadilla, asamblea, sol. La página web es www.orc.org. Antes de intentar, os lo explico. Es imprescindible que para que esta asamblea sea del pueblo, estéis todos los activos y activas que podáis, ¿vale? Madrid ya aprendió con el 15M, hacer asambleas de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas, ¿vale? Y hoy tenemos que demostrar que, claro, que sabemos hacerlas y que sí se puede, ¿vale? Que sí se puede. Y para que se pueda, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y para que se pueda, todos y todas tenemos que ayudar. ¿Cómo podemos ayudar a que se pueda? Para ir facilitando el debate en la asamblea, todo el mundo ya sabe, que es muy útil. Da igual, da igual. Cuando un compañero o una compañera esté exponiendo aquí una idea, una propuesta, que si estamos de acuerdo con la propuesta, nos vayamos a hacer la anemolación, ¿cómo? ¿Haciendo? No acabo. Eso es un buen camino de consenso. ¿Hay consenso en que se puede? Esto es una buena forma. ¡Se puede! ¡Mierda! Para ir facilitando la asamblea, si hay disenso o no será la idea que el compañero o compañera esté planteando, ¿vale? Por ejemplo, si alguien propone que el cual no pinta nada, ¿cómo hacemos? Eso es disenso, ¿vale? Y si algún compañero o alguna compañera toma demasiado tiempo, ¿cómo hacemos si el compañero ya se ha entendido lo que ha dicho? Es inscribible que todos y todas ayudéis a facilitar el debate, ¿vale? Con el consenso, licencio, ya se ha entendido. Sigue elevando gente a los muertos del sol. ¡Mierda! 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 ¡Mierda, doomedo, hermano! ¡Otra vez no! ¡Gracias! Siguiente recordatorio Compañeros y compañeras Cuando vengamos aquí a pedir turno Tenemos sistema de moderación, ¿vale? Explico para que se entienda El equipo de moderación sale de la asamblea convocatoria de la reunión del Ateneo, ¿vale? Vamos a hacer un sistema de rotación en la moderación, ¿vale? Hasta que un rato nos estaremos rotando, ¿vale? Y para que todo el mundo entienda con las asambleas de 15M que todos y todas se hemos unido, ¿vale? Si alguien quiere pedir turno en los pasillos Si alguien quiere pedir turno en los pasillos Los dos compañeros que están rotando van pidiendo palabras, ¿vale? Nadie viene aquí a pedir turno porque sería un caos, ¿vale? Se pide turno a los compañeros de los pasillos, ¿vale? Si alguien tiene alguna propuesta de método facilitación, actividad, ¿vale? Pero no hay gente conmigo porque entonces tenemos más tiempo van a hablar con presentación Estas compañeras de aquí, ¿vale? Y el turno en la acta se va tomando con los compañeros de moderación, ¿vale? Y último recordatorio y empezamos Todo el mundo, compañeros y compañeras tenla cuidado Ya ha habido algunas propuestas en el turno anterior que ya no nos repito sobre la fecha si tiene que ser antes de la coronación después o cómo Yo ahora lo entro, ¿vale? Porque empezamos ahora con ese turno, ¿vale? Entonces, todo el mundo que quiera opinar sobre si sí hacer... Bueno, vamos a hacer primero una cosa, ¿vale? La propuesta de trabajar sobre la idea de hacer un referéndum ciudadano Bueno, es de consenso Pues si es de consenso, pues estamos, ¿vale? Empezamos a dar turnos sobre... cuándo, cómo... Porque todos los activos no tienen turnos y pidiendo turnos Por delante hay sitios libres de gente que se ha tenido que venir, ¿vale? Si la gente quiere atentarse al principio, ¿vale? O la compañera que hay que atentarse a cerca para cantarse siempre, ¿vale? Empieza el turno para... Ah, ok Quiero decir que... que yo he venido aquí porque aquí ponía referéndum mundial y referéndum mundial para mí significa ya, ahora y uno de los que me encuentro dos semanas con el borbón en la... el borbón de la... una posentada en su sitio a mí no me parece un referéndum a mí me parece... que no vamos a conseguir nada que no va a servir para nada Entonces... Yo lo que quiero preguntar a la compañera es... ¿Queremos hacer un referéndum cuando el borbón esté sentado en el turno? ¿O queremos hacer un referéndum ahora que todavía podemos presionar? ¡Gracias! ¿Qué es lo que está haciendo? ¿La habilidad se le quiere que toque? ¿Una protección ante qué? También deberíamos que se oye. Hola. Mira, tengo 61 años y os puedo decir que... tengo 61 años y os puedo decir que ahí enfrente está la vía presa. Por el niño y el niño. ¿Sabéis? Por el niño y el niño. Y yo os puedo decir que lo que necesitamos a la vida es un referéndum. Porque no queremos... Cuando murió Frank nos pusieron a... al perdón... al carito... al carito... ¡Vamos a luchar! 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 Pues, yo creo que, sobre todo, la mayoría de la gente que estamos aquí estamos en favor de la República, por término general, ¿no? Pero tenemos que hacer llegar que este referéndum, el método, llegue a todo el mundo, ¿no? Hay una parte de la población que, la que se concentró aquí, esas 20 personas que vinieron con sus folclores monárquicos a decir viva el rey, que quieren imponer una monarquía sí o sí porque saben que en un referéndum quizás la perderían. Y nosotros, los que estamos a favor de la República, somos demócratas ante todo y queremos hacer un referéndum para que ellos también puedan expresarse. Esa es la diferencia entre ellos. La importancia de este referéndum es hacer llegar a todo el mundo. Mira, nosotros no queremos imponer toda la República. Dejarte decidir, votar si la quieres o no. Es lo más demócrata que podemos hacer y es lo que tenemos que hacer que llegue a todo el mundo. Muchas gracias. Yo también creo que si estamos hoy aquí es para existir referéndum ya. Ahora bien, como estaba comentando antes, aquí no estamos hoy todo el mundo que deberíamos estar. Yo también quiero votar. Esta mañana mi abuela me decía que si se organiza un referéndum quiere ir a votar. Yo quiero que mi abuela pueda tener la situación de que viviera. ¡Vamos! 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 ha ido contra ella. Yo soy el primero que tiene claro que mañana organizamos el referéndum. Ahora bien, si solo lo hacemos por internet, sabremos que no llegaremos a todo el mundo. Hoy aquí estamos muchísima gente, pero esto es solo el principio. Planteemos comisiones, planteemos rumbo para trabajar. Tenemos ejemplos como la consulta de la Arda en Madrid. Se organizaron miles de mesas y se recogió casi un millón de firmas aquí en la Comunidad de Madrid para pedir que no se privatizara el agua. Tenemos claro hacia dónde vamos. Fijemos el objetivo. Un referéndum ciudadano. Organicemos mesas. Constituyamos también una web para votar, pero no nos precipitemos porque ellos quieren imponerle su agenda, siempre marcando nuestros ritmos, pero que no nos mueve miedo. Vamos pidiendo a los turcos sobre el referéndum, ¿vale? Sobre el referéndum. Bueno, no sé si tenéis experiencia en la época que no había hablado en los referéndums anteriores, como el de agua o el de las negras. La verdad que quienes han trabajado en estos referéndums ya tienen una dinámica bastante, una estructura ya bastante realizada y es simplemente seguir los pasos que se han seguido. Ahí está la web, ahí están los permisos para pedir las mesas. Simplemente de aquí al 18 da tiempo perfectamente a pedir permiso para las mesas y a realizar el trabajo. Quienes hayan participado en estas dos consultas y saben que les pueden hacer. Un saludo. Una postura de moderación. No había apoyo conseguido por la premura de la convocatoria, pero una compañera que se ofrece a la traducción simultánea del lenguaje de signos, ¿vale? Lo aprovechamos para recordar el lenguaje inclusivo, ya que algunas intervenciones se lo olvidan, ¿vale? Pues si la compañera de agua tiene por aquí, ¿vale? Así que turnos para el referéndum y seguís pidiendo moderación, ¿vale? Los pasillos. Hola, buenas. Bueno, lo primero decir que estoy muy emocionado de vernos a todos aquí. Soy un ejemplo de dignidad y de lucha. Y de verdad que menormillente de ser de este país, defender a la república aquí y ver que la gente no es lo que nos dicen que es la gente de este país. No somos vagos. Venimos aquí a luchar. Y estoy muy orgulloso de estar aquí con vosotros, ¿vale? Lo que quería decir sobre el tema del referéndum, ¿vale? ¿Qué formato le vamos a dar al referéndum? Yo creo que hay dos formas claras de ver el referéndum. El referéndum puede ser el objetivo, puede ser el todo. Podemos plantearnos aquí cuál es la mejor forma de tener un referéndum o podemos ir a por ese referéndum, para además convertir ese referéndum en un movimiento que vaya a todos los barrios de Madrid, a todos los pueblos de Madrid, a todas las ciudades de España, al medio lugar, a todos lados en Europa, donde hay gente emigrada sufriendo. Entonces, mi propuesta es, referéndum sí, referéndum sí, ya, movilización sí, pero que esto no lo decidamos solo aquí, que no se quede aquí una propuesta y mañana saquemos cuatro mesas, los que ya estamos organizados. Esto tiene que ser con el boca a boca, con internet, con los medios que ya han inignado a grabarnos por una vez, que vaya a todos los pueblos de este país, a todos los barrios, y que se constituyan asambleas populares, donde sean los propios ciudadanos quienes decidan cómo, cuándo y dónde hacemos un referéndum para ganar este país, que sí se puede. ¡Sí se puede! 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 ¿Dónde estáis? Bueno, buenas tardes, y lo primero que me gustaría decir es que estaría fenomenal ver también más participación de mujeres hablando, los últimos hechos de todos los chicos, y hace falta que hacéis ya vos también, para oírlo. Lo que vengo a hacer es una propuesta para un referéndum ciudadano que se lleva trabajando online desde el día 12 de junio, al igual que estas manifestaciones, por parte de gente de diferentes grupos, asociaciones, colectivos, partidos políticos. Entonces, la idea es que la idea de hacer un referéndum que empiece el día 14 y la fecha de finalización con los costos es el 19, pero por supuesto se puede cambiar si las platas, las asambleas y los grupos toman esa determinación. ¿Para qué hacemos este referéndum? En realidad no es para conseguir algo legal que vaya a hacer que no corren al principito, que lo van a hacer el día 19. Es para conseguir generar la suficiente participación y suficiente movimiento para que haya tanta potencia en torno a eso que les sea muy difícil seguir para adelante. Por eso pensamos que tiene que empezar el 14. Se ha pensado un sistema de voto para que sea online y presencial, con verificación de DNI para poder saber si hay votos duplicados o no. No, en realidad es una encuesta, es una encuesta que se puede hacer tanto virtual como presencial. ¿Se me ha llegado? ¿Sí? Vale. Se han consensuado a partir de este grupo de unas 100 personas también dos preguntas que os voy a leer para que las sepáis. Las preguntas consensuadas son ¿Está usted de acuerdo con que la Jefatura del Estado Español sea elegida por su franja universal? ¿Pues respuesta sí y respuesta no? ¿Está usted de acuerdo con que se abra un proceso constituyente para que la ciudadanía decida sobre el modelo organizativo del Estado Español? ¿Respuesta sí y respuesta no? Las fechas que se barajaron en este grupo, que ya digo, es una propuesta lo que estamos presentando aquí. Al principio eran el 14 y el 15, pero hubo también, a partir de matices que hicieron personas que también participan en referéndum ya, en esta asamblea, para poder comunicar las mesas, por lo cual al final se llevó a la determinación de que podía ampliarse. Podía empezar el 14, pero siempre podía ampliarse. Y se puso una fecha simbólica del 19, porque sería que lo podamos. Pero, bueno, ser el 20 hasta el 32, en función de la participación también. La organización que se ha pensado desde este grupo es que sea autónoma. Es decir, que cada grupo, persona, asamblea la pueda tomar y la pueda realizar en las fechas determinadas. Hay una web que hemos creado, que es referéndumreallya.com No se ha utilizado la web de referéndum.ya.org por cuestiones de protocolos, porque nuestro grupo estaba funcionando y hasta que no llegara esta asamblea no se podía decir que eso se iba a hacer ahí. Entonces, para no parar esta creatividad por algunos lados, está en otra web. Pero la idea es que si las personas que gestionan referéndum.ya.org y esta asamblea deciden montar mesas, soliciten. Bueno, por último decir que tenemos que empezar a hacer esto porque es un momento histórico y un corona. Y si no le damos todo antes de que pase, ya estará hecho. Gracias compañeras y compañeros.